No solía ser una persona que se veía a sí misma como fuerte, resiliente y capaz de afrontar cualquier adversidad. Por el contrario, me percibía como una persona algo débil, inestable emocionalmente y muy llorona. Y claro, hablo del pasado, porque ya no es así. Nunca sabes qué tan fuerte eres hasta que te toca hacerlo. Hola, hola, mi nombre es Laura Suárez, una chica de 23 años con cáncer de estómago y metástasis abdominal. Y hoy les quiero dar la bienvenida a un nuevo video. Hoy exactamente hace un año me enteré que tenía cáncer. Me enteré por medio de un correo, no hubo un doctor, no hubo un médico que me diagnosticara, que me sentara y que me dijera Oye, ven, Laura, lo que te voy a decir es fuerte, pero tienes cáncer. No, eso no pasó. Yo lo googleé. Como muchos de ustedes saben y como lo conté en uno de mis videos, que se los dejaré por acá, Duré mucho tiempo con unos síntomas y cuando finalmente me hicieron una endoscopia, tuvieron que sacar una biopsia, un pedazo de mi estómago Y eso lo enviaron a patología y a los 10 días me llegaron los resultados al correo. Por medio de estos resultados me enteré, decía adenocarcinoma, gástrico, infiltrante, de anillo de sello, en fin, googleé, busqué google adenocarcinoma Porque no sabía qué era y todo decía cáncer, 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 cáncer Y ahí lo asumí, no lo asumí porque fue un proceso, pero desde ese momento me enteré. Bueno, realmente no tenía idea de cómo iba a ser este video, entonces hice un escrito y se los quiero leer Espero que se queden hasta el final del video, ya que ha sido un año muy largo En donde he tenido que atravesar muchas cosas muy difíciles Y pues también he aprendido un montón Entonces les voy a leer primero un poco mi historia Para contextualizarlos de pronto un poco a las personas que no la conocen muy bien Y pues nada, espero que se queden hasta el final Allí comenzó una carrera contra el tiempo Para evitar que la enfermedad siguiera creciendo Afortunadamente después de todos los exámenes que me hicieron La enfermedad estaba a nivel regional Estaba en el estómago y afuera de él En los ganglios que lo rodean Pero no se encontraba en ningún otro órgano Tuvieron que operarme, una gastrectomía total, sacaron todo mi estómago y los ganglios a su alrededor Una cirugía de alto riesgo, dolorosa, estuve en la UCI dos días y luego fui evolucionando satisfactoriamente Después de esto tuvieron que realizarme quimioterapias, seis ciclos de ellas Empecé en septiembre del año pasado y las terminé en enero 30 de este año No quiero entrar en detalles, solo porque creo que todo mundo sabe un poco el contexto sobre lo que es sobrellevar una quimioterapia Y que incluso muchas personas fallecen en el proceso En febrero mis exámenes salieron bien Ya no había cáncer Y wow, fui la mujer más feliz del mundo Después de pensarlo durante varias semanas Decidí abrir un canal aquí en YouTube Siempre había querido abrir un canal Pero nunca me había sentido motivada a dar el primer paso Pero con todo esto en la enfermedad Entendí un reguero de cosas ¿Saben? Es como que la vida se te va en un abrir y cerrar de ojos Y que, no hiciste nada Así que empecé a pensar que era lo que realmente me hacía feliz Que era eso que me llenaría Y así comenzar a buscar la manera de ejecutarlo Y llegaron ustedes Cada uno fue sumando y sumando Y ya somos más de 700 personitas en este canal Y wow, en serio wow Además de abrir un canal aquí en YouTube Mostrando un poco de mi vida También la abrí con el fin de ayudar a la gente Creo que mi vocación en la vida es esa Llegar a las personas Sean muchas o sean pocas Y ayudarlas de alguna manera Buscando siempre el bienestar Claro está Por esa razón soy psicóloga Con el canal de YouTube Empecé a contar mi experiencia con la cirugía También deseo hacerlo contando mi experiencia con la quimioterapia Ya que cuando una persona es diagnosticada con cáncer No te dan un librito con el paso a paso De lo que va a pasar en un proceso así Es muy bueno conocer la experiencia de las personas Que han pasado por lo mismo Saber que no estás solo Y de alguna u otra manera Mostrarle a la gente que el sinónimo de cáncer No es muerte En todo este proceso he conocido gente de muchos países Que me escriben porque Han pasado o están pasando por lo mismo Incluso recibo mensajes de familiares preocupados Queriendo ayudar a su ser querido de alguna u otra manera Me han expresado en repetidas ocasiones Que causan ellos una esperanza de vida Y que sí, es posible llevar una vida normal sin estómago Y pese a tener una enfermedad tan letal en mi cuerpo Soy feliz con lo que hago Y siempre trato de tener una sonrisa en mí Transmitir amor, tranquilidad, fortaleza y alegría Por medio de mis videos y en mi diario vivir En abril 7, un día después de mi cumpleaños número 23 Comencé sintiéndome mal Fui a cita prioritaria en varias ocasiones E incluso a urgencias Hasta que finalmente el 15 de abril me hospitalizaron Atravesé tres cirugías Algo muy agotador Pero nada imposible de llevar Algo que no se le desea a nadie En una de ellas retiraron una masita de mi ombligo Y pasaron días para saber que era cáncer Y pues sí, el cáncer volvió Hizo metástasis Esta vez está en mi pared abdominal No me duele y no me afecta en mi diario vivir Porque gracias a Dios no está en ningún otro órgano Sin embargo, mi oncólogo me dijo que no tiene cura Es un tipo de cáncer muy agresivo Pero más agresiva soy yo Con él Porque no me quiero entregar a la enfermedad Y pienso luchar hasta el final Tengo que someterme a quimioterapias de por vida Para controlarlo Para evitar que se extienda otra parte de mi cuerpo La idea es que se quede ahí Por muchos años Al menos eso espero Y le pido a la vida a gritos Que se quede ahí Que no crezca Y que incluso se elimine Y que diga como Pucha, esta vieja no me quiere aquí Y termine por irse Y me curió Ha sido un proceso muy difícil He tenido que ver Compañeros Con los que he tenido quimioterapia Así sean ya adultos Y Saber que Pues han fallecido A causa de la enfermedad Es ver que no Que no eres la única persona De la que te pasa ¿Saben? Y me encantaría Saber Que no hay cáncer en el mundo O sea Es una enfermedad Bien jodida En serio Un año de Mucho aprendizaje De muchas lágrimas Creo que nunca en la vida Había llorado tanto Nunca en la vida Le había reclamado tanto A Dios Por algo Porque Es normal Tener una enfermedad Como el cáncer Es Atravesar Una etapa de duelo La etapa Un duelo Tiene varias etapas Entonces La negación La ira La depresión Y la aceptación Creo que Yo ya Atravesé Todas estas etapas En algún momento Obviamente Al principio Lo negué Donde yo decía Como no No Yo no tengo cáncer Yo no tengo cáncer Esto no me puede estar pasando a mí Después fue la ira Me enojé Y Pregunté mil veces ¿Por qué? Y le grité a la vida Le grité a Dios Que porque Esto no estaba pasando a mí Y no encuentro respuesta Y La única Respuesta Que creo que Medio he podido entender Todo esto es ¿Y por qué no? ¿Por qué no a ti? No hay nada Que me excluya a mí Del resto De que algo así Me pudiese pasar Y luego Está la depresión Que obviamente Me deprimí Lloré 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 Noches enteras En donde Estaba bien Y Mis pensamientos Se iban por allá Y no había Respuesta Y No quería llorar En este video Pero pues Ustedes siempre Me ven bien Y Todo esto Viene detrás Todo esto Viene detrás Porque es Triste Si es triste Pero pues Ya lo acepté Y sé Y sé que está La posibilidad De que Hoy estoy aquí Puede que mañana no Pero Hay dos caminos Y esto lo tengo Más que claro Y ya Lo comprendí Y es como que Te dejas ganar De la enfermedad Dejas que la enfermedad Se apodere de ti O le das la lucha Así de simple Obviamente quisiera Que esto no me estuviera Pasando a mí Porque siento que aún Tengo muchas cosas Para dar Acá En este mundo Antes de irme Antes de partir Quiero saber que De alguna u otra manera Estoy tocando Los corazones De las personas Que me ven Y No No quiero Dar lástima O sea Nunca creo que Que ha sido mi Como mi foco Que me digan Como Ay pobrecita No Quiero de verdad Que me vean Y digan Como Pucha Esta vieja es fuerte Miren lo que está pasando Y A mí me está pasando esto Entonces yo también Voy a poder con esto Porque Todos en la vida Tenemos problemas De pronto Algunos Tienen problemas Más chiquitos Otros más grandes Pero todos en la vida Tenemos problemas Y creo que Mi fin Y mi propósito Es llegar a cada uno De ustedes Y de pronto Demostrarles Que sí Que sí se puede Acabo de llegar a Alejandro Llegué yo Interrumpir la grabación Hola amor Hola Y gracias a ustedes Porque es gracias a cada uno Que este canal Es posible Y que aunque no lo crean Cada uno de sus buenos comentarios Me ha ayudado A mantener la esperanza La fe Y la fuerza Para atravesar Esta etapa Tan difícil De mi vida Quiero decirles Que mientras la vida Me lo permita Seguiré haciendo videos Para ustedes Dándome Mil por ciento En cada uno De ellos Y recuerden mucho Hacer lo que les gusta No dejar las cosas Para ocasiones especiales Porque la vida Es una ocasión especial Así que vívanla Disfrútenla Bailen Lloren Rían Amen Amen mucho Y nunca odien Persigan sus sueños Sin pasar por encima de nadie Brillen Como cada uno de ustedes Lo sabe hacer Brillen tan fuerte Y tan profundo Que puedan ser la luz Para muchas personas Les juro juradito Que mientras haya vida Y salud Nada puede ser imposible Nos vemos en un próximo video Bye